Muy buenas tardes, bienvenidos a Compacto Económico. Hoy, como todos los días, agradezco a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La Cooperativa Universitaria organizó un encuentro de coros en el que participaron 12 conjuntos musicales de diferentes instituciones. Y que es un evento en el que la Cooperativa Universitaria, año a año, nos reúne a todos los coros más importantes del país. A todos los que gustan de la música y la disciplina coral, están aquí presentes esta noche. Es un evento para compartir en familia, hay gente, hay un coro de las regionales de Concepción que vinieron en familia a compartir, que les gusta mucho la música, que tienen un tiempito ya de estar cantando. Y es la primera vez que están viniendo a Asunción para demostrar su talento. Breve pausa y seguimos con más noticias del sector cooperativo. La Cooperativa Yuayu Limitada te ofrece el impulso que tu negocio necesita con su Credit Pymes, con tasas preferenciales y un plazo de hasta 36 meses. Monto mínimo 1 millón de guaraníes, hasta un máximo de 200 millones. Más información al 021-299-109 o 0994-159-987. La Cooperativa Yembu se reunió con los voluntarios que ayudarán a Teletón el 2 y 3 de noviembre para ultimar detalles del evento. Feliz verle tantos jóvenes voluntariados realmente otra vez para trabajar por los hermanos con discapacidad. Una vez más desde la Cooperativa Yembu estamos apoyando la iniciativa. Realmente ahora vamos a estar preparados ya para el 2 y 3 de noviembre, la fecha principal. Vamos a salir con las alcancías, pero desde hoy ya estamos organizándonos para repartir las alcancías en los colegios, escuelas, para que toda la comunidad entera sea partícipe de este voluntariado. El Festival Popular, organizado por la Cooperativa Barrio Jarense, creó un clima de integración y algarabía con grandes referentes del folclore nacional. Este es un festival hecho después de mucho tiempo por los 28 aniversarios de la Cooperativa. El 27 estamos de cumpleaños. Y este festival, la Cooperativa le ofrece a Barrio Jara, que es el barrio que vio nacer a la Cooperativa. Entonces ofrecemos para todos, gratuito, todo lo que podamos darles a ellos para que disfruten, sientan lo que es nuestro por sobre todas las cosas. Jaro y botón, ají, guay, oñeñandupona, javeíto, momba, guasure, cooperativa. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensa en comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla milagrosa, mi cooperativa. DVD Burk es un negocio familiar que brinda una amplia gama de artículos y servicios. Tiene presencia en varias ciudades. Nosotros tenemos los servicios de recarga, giros, pago facturas, todo lo que sea la parte de telefonía. También tenemos artículos de electricidad, calzados, bazar, juguetería y muchos artículos más. Tenemos promociones semanales. De repente trabajamos con la empresa de Tivo. Tenemos promociones en celulares. Hacemos ofertas semanales de calzados. Y otros artículos. De repente no tenemos algo fijo que tiramos en la semana, pero siempre hay alguna promoción. JM Electrodomésticos de la ciudad de Pirayú cuenta con todas las comodidades para el hogar y con muchas facilidades en las formas de pago. Tenemos electrodomésticos, tenemos equipos de sonido, televisión, licuadora, batidora, todo lo que es para el hogar en sí, ¿verdad? Y después tenemos lo que es la parte de muebles. Tenemos disponible para los clientes, ¿verdad? También la parte electrónica, que traemos sobre pedidos sobre todas las cosas, porque es un local que está creciendo, entonces nos movemos de esa forma, con sobre pedidos exclusivamente. Y tenemos ahora una promoción. Cada cumpleaños, o sea, cada fecha de su cumpleaños, estamos repartiendo un obsequio al cliente que está al día. Última pausa. En segundos estamos con más noticias empresariales. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte, obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. Clary Center Novedades. Es una boutique que ofrece todo tipo de prendas para damas, como jeans, blusas y zapatos de las mejores marcas. Estoy teniendo jeans de marcas brasileras, lencerías, perfumes, zapatos del Altar y algunos de invierno. También tenemos prendas para nenas, que serían short y blusitas. Los precios son súper accesibles, que serían a partir de 170 los jeans y las blusas, que son a partir de 25.000 para arriba. Y estoy en el Facebook, Clary Center Novedades. Les espero, voy a estar haciendo una promoción dentro de poco y para que me estén visitando. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a las 17 horas aquí por Red Guaraní. Muchas gracias por la compañía. Chau, chau, chau. Chau, chau.